Ejecutado de José Aurelio Martín Rodríguez Interpretado por Carlos Heredia Dirigido por Pablo Iglesias Soy un ejecutado El tiro de gracia fue una mañana de noviembre Tuvieron la delicadeza de avisarme con 15 días de antelación El tiro sería en la cabeza La bala entraría destrozando el cerebro Es la manera más rápida de ejecutar una persona Apuntando la cabeza El trámite previo a la ejecución fue diligente Se estudió el caso con la atención necesaria para no perder el tiempo En estos casos, más que nunca, el tiempo es dinero Y quema Así que se planteó el caso como si no hubiera otra solución posible Pensar en alternativas es dejarse quemar por un tiempo sin rentabilidad La paciencia es pérdida La capacidad de resolución es dinero Presente papeles, cartas de recomendación, partida de nacimiento Fotocopia del libro de familia Pero en la ventanilla fueron desestimadas por no ajustarse a procedimiento Por no ajustarse a procedimiento Hablé O intenté hablar con el director del tribunal que me iba a sentenciar Me lo impidieron Mis pataleos fueron reducidos por un agente de la ley que me ensangrentó la cara con la culata de su arma reglamentaria Me curé las heridas con el vuelto del puño de la camisa Un hombre no es digno si sangra Pero la humillación es incurable No hay vuelto de camisa ni vendas ni sábanas que puedan absorber el reguero de sangre de la humillación pública Era un hombre despojado con la cabeza hundida Arrastrado Se abría un tiempo nuevo para mí El tiempo vaciado de contenido El tiempo como un puente hacia la muerte El reloj de pulsera se para Las horas se mezclan Los días y las noches Se borran También los hábitos propiamente humanos desaparecen Son mera inercia Comes no porque el hambre te apremie Sino por un reflejo de la voluntad Duermes por una exigencia de la especie que ha dejado a fuego sus huellas No hay esperanza posible Para el que sabe El que de verdad interiormente sabe Que va a ser ejecutado Los ánimos de los compañeros que no van a ser ejecutados Ayudan a torcer la boca en forma de sonrisa Nada más Otros compañeros ejecutados Que también como tú saben Que la ejecución es irremediable No hablan Te miran de frente No buscan comprensión Han adoptado la mirada fría de la muerte No hay indulto de última hora Eso pasaba antes Todavía antes al poderoso le gustaba jugar con el azar Había mucho juego en el ejercicio del poder Hoy todo se ha reducido a la matemática exacta De la cifra Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho A la relación fuertemente complementaria De yo te presto y tú me debes Eso es así Y el mundo trabaja porque sea así Ni el azar ni los hombres Ni la humanidad podrán cambiarlo Así que yo te presto Tiene la implicación sagrada de Yo te debo Igual da si lo prestado fue para vivir O intentar vivir dignamente O para la especulación asesina Para la guerra injusta No hay noches en la espera Hay un pensamiento mantenido Fijado ya para siempre Que no mira ni al pasado ni al futuro Es un pensamiento sostenido En la cuerda floja del presente Casi ya eterno El presente eterno Será la muerte Llegó Aquella mañana fría de noviembre La de la ejecución Todas las ejecuciones de la historia Debieron ser frías Y en noviembre Tampoco desayuné aquella mañana Tan solo me lavé la cara Para dignificar la mirada La ropa se adhería pegajosa No recordaba desde cuando No me había cambiado Y yo prefería ser ejecutado Con mis olores Lo único que casi conservaba mío No podía sentarme Y esperaba a los ejecutores Paseando rutinariamente Por la habitación oscurecida Descerrajaron la puerta Los policías precedieron Al verdadero ejecutor Que apuntaba con lápiz Tiene que abandonar la vivienda Me dijo Es mejor que no facilite el trabajo Me insistieron Eché la cabeza Y me dejé conducir Por el corredor de la muerte De mi pasillo Salí apoyándome en las paredes Y con el hombro Dejé caer una foto enmarcada Una foto azul Que me hice con un antiguo amor En una piscina con delfines De un país remoto Chillaron cristales rotos Y uno de los policías Dio un puntapié Creo que sin querer Almarcó la foto Y la sacó de la casa Cuando estaba fuera De aquel espacio De quince días de reclusión Pregunté a los ejecutores Si me permitían coger La foto de los delfines No es parte del continente Inmobiliario Dijo el ejecutor Mientras apuntaba Con el lápiz El último desperfecto Todo había sido limpio Como en una ejecución Moderna Sin sangre Todo muy esterilizado Una ejecución Sin dolor físico Que dice Que la muerte te libera Dijo el ejecutor máximo Que había mirado Hasta hay una liberación El cerrajero Se despidió Recordando al ejecutor máximo Que le llamara Cuando quisiera Que el garrote Lo tendría a su disposición El abono de este servicio Se lo hacemos Directamente a su cuenta Le dijo Y el cerrajero Se despidió Dándome una palmadita De suerte Todo saldrá bien En esta nueva vida Que ahora tienes que afrontar Ya estaba ejecutado No había sido para tanto Habían apuntado a la cabeza Las deudas Hay que pagarlas Eres responsable De tu deuda No haberte metido En una casa Que solo querías Para vivir Eres culpable El único culpable Que aquí está tu firma Aquí está tu firma Pues eso significa Que te comprometes En firme Y en firma Que no sabéis Que no sabéis leer La manera más fácil De ejecutar a una persona Es esa Dispararle a la cabeza El ejecutor máximo Me recordó Que la ejecución Era parcial Y que llevaban Eja Torturas mensuales De deuda pendiente Cada mes Vencerán las obligaciones De pago de deuda Me dijo Encuentre pronto trabajo Encuentre pronto trabajo Caminé por las calles Como alma en pena Que busca su descanso eterno No tenía dónde ir No tenía dónde caerme Muerto Tras la ejecución Las calles eran largas Y sin sentido Para un alma sin morada El frío Acaciaba por la espalda Y jamás Jamás Encontraría ya a mí Soy un ejecutado El tiro de gracia Fue aquella mañana Inolvidable de noviembre Fría Como debieron ser Todas las ejecuciones De la historia Desde Juana de Arco A Salvador Allende Apuntaron a la cabeza La manera más rápida Y eficaz De acabar con una persona Las deudas Hay que pagarlas Eres responsable De tu deuda No haberte metido En una casa Que solo querías Para vivir Eres culpable El único culpable Aquí está tu firma Aquesta es tu firma Aquesta es tu firma Aquesta es tu firma Aquesta es tu firma Sí Sí Gracias Aquesta es tu firma